Bien. Ok, bueno, también aquí más personas en el chat nos están comentando también el tema de por qué se inscribieron para promover las cicloviarias emergentes en sus ciudades, de Ciudad de México, de Toluca, nos comentan. Bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión. Y bueno, les platicamos un poco de qué se trata. Hoy, pues, hicimos este esfuerzo conjunto con Bike & City, nos acompañan Kenny y Heidi, ahorita se las voy a presentar a cada una y luego les platico un poco de contexto de por qué nació esta inquietud en Pueblo Bicicletero y de tener este taller, ¿no? Bueno, de Bike & City nos acompaña Kenny Aguirre, que es licenciada en Administración y Promoción de la Obra Urbana por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene experiencia en la creación de herramientas para la ejecución de políticas públicas, proyectos y el desarrollo de capacidades en materia de movilidad urbana sostenible desde el 2014. Ha participado en la planeación e implementación de bicicletas públicas y compartidas en 11 ciudades de Latinoamérica. Colaboró en el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo como líder de la estrategia ciclociudades, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como asesora, en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México como líder de proyecto y supervisora de EcoBici. Y como consultora independiente para gobiernos, organizaciones multilaterales y el sector privado. Forma parte de la Junta Directiva de Women in Motion México y es cofundadora y directora ejecutiva de Bike & City. Heidi Lasalde, que también nos acompaña hoy, es arquitecta con experiencia en desarrollo de vivienda, diseño comercial y durante los últimos años se ha enfocado en diseño e implementación de espacios públicos. Dentro de su experiencia en la transformación de las grandes ciudades, está su participación en la elaboración de proyectos arquitectónicos y ejecutivos de parques públicos de gran incidencia social. Algunos de estos son la intervención de regeneración urbana en la unidad habitacional Los Sauces en Tepic, Nayarit, y el parque Hídrico La Quebradora en Iztapalapa. Ganador del primer lugar, la Farch Colsim Awards. Asimismo colaboró en The Adamo Master Plan, polígono ubicado en el Centro Histórico de San Antonio, Texas. Y forma parte de la Junta Directiva de Women in Motion México, es cofundadora y directora de operaciones en Bike & City. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Gracias a este foro, a este taller. Ellos nos van a estar impartiendo, pues, con toda la experiencia que tienen, cómo podemos hacer ciclovías emergentes ciudadanas ahora que se está requiriendo con la contingencia en nuestras ciudades. Y, pues, también con miras a que estas ciclovías emergentes, pues, después se vuelvan una infraestructura permanente, ¿no? Y les platico un poquito de lo que hacemos en Pueblo Bicicletero, que nos estamos convocando. Nosotros somos un colectivo ciudadano que nació en 2009 y promovemos la movilidad sostenible a través de la bicicleta, en uso de la bicicleta. Aquí en la ciudad, ya veíamos ahorita que tenemos bastantes compañeros que nos acompañan de diferentes municipios de aquí de Monterrey, del área metropolitana de Monterrey. Hemos estado, este, en estos últimos tiempos, bueno, durante toda la historia de Pueblo Bicicletero, hemos trabajado siempre también en temas de gestión pública. Y uno de los más recientes es el tema, pues, estuvimos muy de cerca con otros colectivos de la ciudad y otras organizaciones de la ciudad para la creación, promulgación de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, que se publicó ya en enero de este año, ¿no? Y, estando cerca de este esfuerzo, pues, también ya sabemos ahora que esta ley está impulsando a que, o sea, ya, pues, obliga a los municipios del área metropolitana a tener ciertas estrategias en cuanto a movilidad sostenible, ¿no? Entre estos temas está, pues, uno que se prioricen los tipos de movilidad según la pirámide de movilidad, ¿no? O sea, los esfuerzos, pues, privilegian al peatón, privilegian a los ciclistas, después al transporte público y hasta el último, el transporte privado, ¿no? Entonces, dentro de ese mismo esfuerzo, también dentro de la Ley de Movilidad se indica que, pues, si hay un artículo específico en el que se indica que si existe una situación emergente o una situación de emergencia en la ciudad, los municipios están obligados y el Estado está obligado a tener un plan para la movilidad en un caso de emergencia. Y, de pronto, pues, se presenta esta pandemia y tenemos ese caso de emergencia, ¿no? Entonces, ya está la ley, pues, exigiendo que los municipios actúen y tengan un plan para este tema, ¿no? Cuando tenemos una situación de emergencia, ya tenemos el respaldo de la ley también, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo ciertos esfuerzos en los últimos, desde que empezó la pandemia, para promoverla, pues, estar empujando a que las diferentes instituciones estén creando las soluciones o proponiendo alternativas para lograr disminuir los contagios que está ocurriendo ahora y que podamos tener también esta alternativa de las ciclovías emergentes, ¿no? Y, para esto, pues, el 21 de abril les entregamos un documento al Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León para pedirle que se implemente esta red de ciclovías. Después también tuvimos, bueno, hemos tenido también conversaciones con diferentes municipios en esta implementación, ya sea de ciclovías emergentes o para su plan de movilidad en bicicleta. Hemos tenido varias sesiones y una, hemos tenido varias sesiones individuales, pero también convocamos a una sesión metropolitana que fue el 14 de mayo, donde se conectaron los municipios de Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, Escobedo y Apodaca, y también Noé Chávez del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León. Entonces, pues, ya vimos algunas iniciativas de ciertos municipios, ya está implementada la bicirruta en el municipio de San Pedro, la primera fase. El municipio de Escobedo también ya tiene una alternativa de ciclovía emergente. Y estamos en conversaciones con Monterrey, con San Nicolás y otros municipios para Guadalupe próximamente y así para tener esta, estar evaluando qué están proponiendo y poderles dar recomendaciones para hacerlo de una manera que sea, pues, accesible, segura y que realmente tengamos este espacio, ¿no? Para tener un espacio, pues, sano, para movernos con mayor libertad. Sabemos el problema que tenemos con el transporte público. También hemos hecho, hay algunas conversaciones y ahorita no traigo tan presente la fecha. Hicimos una rueda de imprensa también para decir nuestra inquietud, junto con otros grupos de la movilidad, ¿no? De ONGs, la inquietud que tenemos con el tema del transporte público que tenemos aquí en la ciudad, todas las aglomeraciones que estuvieron ocurriendo y luego redujeron el servicio unas semanas, se incrementaron los casos, bueno, todos conocemos un poco esta historia. Pero, bueno, ya para no dar tanto, ahondar aquí y entrar de lleno al taller, les cedo la palabra a Heidi y a Kenia para comenzar y nos puedan, pues, ir orientando cómo hacemos mejor este trabajo de la ciclovía emergente en los diferentes municipios en todo México, ¿no? Muchas gracias, Jordina. Vamos a compartir nuestra pantalla. ¿Verdad? ¿Ya todos se ve bien nuestra presentación? Súper. Pues hoy hicimos una presentación muy larga, pero con lo más importante y vamos a intentar aprovechar a máximo el tiempo y también vamos a tener oportunidad de hacer algunos ejercicios con ustedes. Pues, pues, como ya nos presentaron, somos Kenia y Heidi de Viking City. Somos una... Somos una consultora de movilidad urbana sustentable y espacio público. Estamos focalizadas en tres líneas de acción, que son las que ven del lado derecho. Política pública, que se refiere a crear instituciones e instrumentos normativos, técnicos y de planeación. La segunda es infraestructura, que es cómo pasamos de los proyectos a la implementación en calles. Y la tercera es generación de capacidades, que justo en este eje se esboza a este taller. Nos gusta mucho compartir nuestro conocimiento para que sean más personas las que estén capacitadas y puedan, entonces, incidir en las políticas públicas de movilidad de sus ciudades. Nuestro lema es Ciudades de Propulsión Humana. Vamos a comenzar con lo más básico, que es una ciclovía emergente. Básicamente es una intervención rápida, digamos, de bajo costo y alto impacto. Consiste en la reasignación del espacio de la calzada. Y hablamos de reasignación, porque ese espacio que se ha estado asignando a los vehículos particulares motorizados, ahora se le va a destinar a la movilidad en bicicleta. Aunque hoy solo nos vamos a centrar en ciclovías emergentes, que vale la pena comentar que inicialmente se llamaban ciclovías temporales, pero como lo temporal, pues no es permanente definitivamente, pues se cambió ahora el término de ciclovías emergentes. Aunque en Colombia les viene llamando ciclovías temporales, pero aunque hoy solo nos vamos a focalizar a las ciclovías, que básicamente la diferencia entre los otros dos tipos de infraestructura es que la ciclovía es un espacio segregado. Necesitamos un elemento que prohíba el ingreso de los vehículos motorizados. Pues existen otros tipos de infraestructura como los ciclocarriles, los cuales también pueden ser emergentes. El ciclocarril, la característica que tiene es que no es un espacio segregado, es un espacio delimitado por pintura, como lo pueden ver en la imagen. Y la tercera, pues son las calles compartidas. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a cerrar temporalmente las vías, como seguramente algunas personas la conocen como vías recreativas, como ciclovías dominicales. Ahora ya está transformándose ese término también a vías activas, porque no solamente son para los ciclos. Y básicamente tenemos estos tres tipos de infraestructura ciclista emergente, pero hoy nos vamos a focalizar a las ciclovías. Para poner un poquito en contexto y poder explicarles un proceso mucho más completo, queremos hablarles de Bogotá, aunque un dato muy chistoso es que la primera ciclovía emergente del mundo mundial se creó en Medellín, Colombia. En Medellín, Colombia fue en el año 2014, como respuesta a la contingencia ambiental. Por la mala calidad del aire, salieron los activistas y el gobierno implementaron una ciclovía temporal por otra contingencia. Y ahora, a inicios del año, volvieron a implementar este tipo de infraestructura temporal, otra vez una contingencia ambiental. Después se nos viene la pandemia y es así como otras ciudades empiezan a retomarlo. Bogotá es un caso muy sonado porque Bogotá tuvo un proceso, ha tenido un proceso muy completo, ya ha declarado la permanencia de esta infraestructura. Y pues aquí les platicamos un poco de cuáles fueron esos motivos que Bogotá tomó en cuenta para implementar este tipo de infraestructura, esta red de ciclovías emergentes. Básicamente fue proporcionar un modo de transporte sustentable, proveer de un modo de transporte que promueva también la activación física de las personas, ustedes saben que, por ejemplo, en México, entre el 78 y 80% de la población que está hospitalizada, pues tiene obesidad o sobrepeso, es un dato muy fuerte. Entonces también tenemos ya que empezar a ligar a la movilidad con la salud. Y el tercero fue dar un soporte al transporte público, sobre todo al masivo, al Transmilenio, que además ya se conoce que tiene ciertas aglomeraciones. Entonces esta estrategia pues se motivó en estos tres aspectos. Y estos tres aspectos recaen en una coordinación interinstitucional, que significa que no es una sola entidad o institución la que implementa esta estrategia, son varias que unen de alguna manera pues su expertiz. Ahí tienen el nombre liderado por la Secretaría de Movilidad, pero también el Instituto de Recreación y Deporte, el de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad y Transmilenio, y se dividen las responsabilidades de acuerdo a las atribuciones que tienen. Yo creo que esta es una de las principales experiencias o aprendizajes que deben de tener las otras ciudades, que se requiere de una coordinación interinstitucional. Aquí les ponemos, ¿no? Gracias al monitoreo por parte de estas instituciones, pues se ha visto un aumento en el uso de este tipo de infraestructura. Comenzaron con la implementación a mediados de marzo. Aquí pueden ver en la imagen, Bogotá ya cuenta con 550 kilómetros de ciclorrutas, ciclorrutas, le llaman ellos. Para ellos las ciclovías son los cierres dominicales, lo que nosotros conocemos como ciclovías. Y ahora ya, ahí aunque dice 80 kilómetros de ciclovías temporales, que fue la imagen que se publicó en ese momento, ahora ya tienen 84. Son 84 los kilómetros que se van a hacer permanentes, que ya comenzaron a hacerse permanentes. Ha habido un monitoreo constante, y yo creo que esa es la gran ventaja que tienen las ciclovías temporales, que te permiten realizar ajustes. Como no es algo permanente, tienes que ir ajustando conforme vas implementando, ir monitoreando. Y entonces, Bogotá ha realizado más de seis ajustes en el trazo original. Se tienen datos que han aumentado entre el 112% y hasta 500% el uso de algunas de las ciclovías. Y entonces, después de dos meses de estar monitoreando esto, la alcaldesa ya declaró que estos espacios se van a hacer permanentes. Es importante mencionar en este mapa cómo la red de infraestructura de ciclovías emergentes se embona con la red de infraestructura existente. Esto es muy importante porque es uno de los elementos que se tiene que considerar. Las ciudades mexicanas tienden, no todas, algunas ya van completando la red, pero tienden a implementar infraestructura dispersa. Esto que genera, pues que no haya una unión o una continuidad. Y ahorita vamos a hablar de los requisitos que necesita una red de infraestructura ciclista. Pero entonces, el aprendizaje ahí es basarse en lo que se tiene para entonces poder complementar esa red de infraestructura existente. Y aquí les vamos a presentar los pasos que nosotras hemos desgozado. Vale la pena comentarles que próximamente vamos a publicar, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, una guía para vías emergentes. No solo incluye espacios ciclistas, también incluye espacios peatonales y mixtos. Entonces, con mucho gusto después les haremos llegar en enlace de este instrumento. Pero por mientras les vamos a contar los pasos que se deben de seguir para implementar una ciclovía emergente. Como primer paso, identificamos que debe haber coordinación entre instituciones y sectores. Ya vimos el ejemplo que nos puso Kenia del caso de Bogotá, que no es solo una institución la que se encarga de la implementación de las ciclovías emergentes, sino hay cuatro sectores principales. El primero es la sociedad civil, que varios de ustedes forman parte de la sociedad civil. El gobierno, la academia y la iniciativa privada. Y dos cosas muy importantes para esta coordinación entre instituciones es, primero, la voluntad política de implementar estas medidas emergentes y las capacidades técnicas y financieras que tenga cada ciudad. Que, como mencionaba Kenia antes, es la implementación de infraestructura emergente es una infraestructura que es barata y que es una solución rápida y que justo las guías que han estado saliendo o como la que estamos desarrollando con el banco fortalecen las capacidades técnicas o talleres como estos de la sociedad civil, del mismo gobierno y de cualquier persona que esté interesada. El segundo paso es diseñar la red. Aquí pusimos como ejemplo a Bogotá nuevamente, cómo la infraestructura que ya tienen, que son los 550 kilómetros de infraestructura, está complementándose por esta infraestructura emergente y básicamente hay que tomar en cuenta la infraestructura que ya se tenga o la que esté planificada. En la mayoría de las ciudades mexicanas no hay infraestructura ciclista o hay muy poca. Entonces, ¿qué se recomienda? Desempolvar todos los planes, propuestas que ya han hecho ustedes como sociedad civil de años pasados para poder planificar esta red de infraestructura ciclista. Otro aspecto importante a tomar en cuenta son las rutas de transporte público para poder dar apoyo o soporte a esas rutas que probablemente van a estar operando en menor capacidad, a un 30% de capacidad. Entonces, las rutas de transporte público, sobre todo las de mayor demanda, deben ser consideradas dentro del diseño de la red. El siguiente aspecto es la conexión con los puntos de interés. Si se tiene una encuesta origen-destino, hay que tomarla en cuenta. Si se tiene, por ejemplo, estrategias, en Bogotá lo hicieron así, estrategias por el día mundial, ellos le llaman día sin carro, pero nosotros le llamamos día mundial sin auto. Esa red que ellos implementan en esos días también se consideró para poder trazar esta red. Y, obviamente, hay que procurar darle el tratamiento adecuado dependiendo de la vialidad que se va a intervenir, sea una vialidad primaria, secundaria o local. En México tenemos esa clasificación, es importante decirles, las vías primarias son aquellas que atraviesan la ciudad, que conectan las diferentes áreas de la ciudad. Las vías secundarias son las que conectan a estas vías primarias y las vías locales son, entonces, las que conectan a las vías secundarias. Entonces, es importante tomar en cuenta esta clasificación. De hecho, les recomendamos que revisen el manual de calles, diseño avial para ciudades mexicanas. Ahí van a poder encontrar nueve tipologías de calles mexicanas. Bueno, en fin, el trazado se hizo sobre vías primarias. Eso también es importante porque las ciclovías, como son un espacio segregado, pues, responden a una configuración de una vía primaria. ¿Por qué? Porque las vías primarias son donde se permite mayor velocidad, entonces, no podemos poner a convivir un vehículo de baja velocidad como lo es la bicicleta con un vehículo de alta velocidad como lo son las motocicletas y los automóviles, los camiones, transporte de carga, etcétera. Entonces, es por eso que en las vías primarias se implementan ciclovías. También hay algunas vías secundarias o colectoras donde se implementan ciclovías, pero depende de la configuración, de la velocidad, también del volumen vehicular. En estas secundarias y en las terciarias es también factible que se implementen ciclocarriles. Bueno, Bogotá, pues, hizo espejo de los principales corredores de transporte público y además conectó las áreas con mayor densidad. Bueno, el paso tres que identificamos es el, ahora sí pasamos al diseño de la infraestructura, que hay cuatro aspectos importantes. Esta infraestructura consiste en reasignar el espacio vehicular. La dirección de la ciclovía debe ser conforme a la circulación vehicular y la circulación sobre la extrema derecha es muy importante porque en este carril, en la extrema derecha es donde los autos circulan a menor velocidad y además es donde encuentras más fácil el acceso a los servicios, el trazo de las ciclovías formando una red que vamos a explicar también más adelante cómo es el diseño de, bueno, ya se explicó en el paso anterior, el diseño de la red. Aquí están los cinco requisitos de las redes de infraestructura ciclista. Una infraestructura ciclista, una red, tiene que ser segura, directa, coherente, cómoda y atractiva. Pero, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo podemos aplicar estos requisitos a la implementación de la infraestructura o al diseño? Básicamente, segura, nos tenemos que asegurar que tenemos que garantizar el tipo de confinamiento que se esté utilizando. Para las ciclovías emergentes, ahorita les vamos a mostrar, hay muchos tipos de dispositivos de control de tránsito que se pueden utilizar. El ancho para la circulación, aunque hay manuales donde te dicen los mínimos, el ancho mínimo de una ciclovía, lo que se recomienda, como dijo Heidi, es tomar todo el carril y ahorita vamos a explicar por qué con un gráfico, de manera más gráfica. No solamente es implementar la infraestructura ciclista, no solamente es confinar, tenemos que asegurarnos que estamos dando un tratamiento a las intersecciones, que estamos haciendo buen uso de la señalización. Si no conocen qué señalización debe de tener, otra vez les recomendamos el manual de calles de Sedatu y también les recomendamos la norma oficial mexicana 034 de la SCT, que es la que aplica al territorio mexicano. Y por supuesto, alumbrado, también vemos temas de género, es bien sabido que a nivel latinoamérica la bicicleta es más utilizada por los hombres que por las mujeres, entonces también tenemos que estar pensando para quiénes estamos diseñando y si queremos subir a más mujeres a la bicicleta tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. En cuanto a que sea directa, se refiere a utilizar las vías primarias. A veces los gobiernos dicen, vamos a implementar por allá en una calle donde no interrumpan el tránsito vehicular. Pues no, señores. Las ciclovías deben implementarse en vías primarias porque son las vías, como ya comentamos, que conectan las áreas de la ciudad. Las personas que utilizamos la bicicleta como modo de transporte también queremos hacer desplazamientos directos. Es por eso que se debe priorizar esta implementación en las vías primarias. Hay que evitar desvíos a toda costa. Otra vez, nuevamente, cuidar mucho las intersecciones, sobre todo si mezclamos tipologías de infraestructura. Si tenemos una ciclovía y después va a transitar a un ciclocarril, tenemos que cuidar mucho esa transición. mejorar fases semafóricas, por supuesto, para poder dar prioridad a la circulación ciclista. Y pasamos al tercero que es la coherencia. La coherencia está muy relacionada con la conexión entre los orígenes y destinos. No vamos a implementar infraestructura ciclista que conecte una zona residencial con otra residencial. La gente va de las zonas residenciales al centro a abastecerse o a otros centros si son policéntricas, si tienen muchos centros las ciudades, policéntricas, perdón, policéntricas, y hay que completar la infraestructura existente. Lo que les comentábamos con el caso de Bogotá, la infraestructura que ya está hay que tomarse en cuenta para poder generar una red más completa, sobre todo si queremos que estas ciclovías emergentes transiten a una infraestructura permanente. Elegir el tipo de infraestructura tiene que ver con la coherencia, no vamos a implementar ciclocarriles que es únicamente delimitado con pintura en una vía primaria donde se promueven o donde se permiten velocidades de más de 50 kilómetros por hora, eso es incoherente, entonces hay que tener, hay que tomar en cuenta eso. El cuarto aspecto o el cuarto requisito es que sea cómoda y cómoda pues tiene que ver con los materiales que se utilizan pero también sobre todo para las personas ciclistas que son novatas que apenas van a empezar a andar en bicicleta y que déjenme les doy un dato de acuerdo con el INEGI, más del 90% de la población mexicana no utiliza la bicicleta como modo de transporte, entonces es mucha la población mexicana que ahora va a ser novata utilizando la bicicleta como modo de transporte y por eso necesitamos garantizar un ancho adecuado que nos permita tener un rebase entre ciclistas, novatos expertos, verificar el estado del drenaje, hay que evitar implementar infraestructura donde se sepa que hay inundaciones o también darle mantenimiento por supuesto al arbolado, al alumbrado, etcétera. Y el último requisito es que sea una ruta atractiva. Como estamos ahorita en contingencia, si no estuvimos en contingencia les diría que tenemos que tener fachadas activas, pero como estamos en contingencia y todos estamos en confinamiento o no todos, más bien algunas personas estamos en confinamiento, pues eso entonces se traduce a que simplemente se vea que haya un ambiente seguro y amable para poder implementar ese tipo de infraestructura ahí y que por supuesto se aprovechen las vías que tienen arbolado. Veo a personas tomando nota, me da mucho gusto, también les avisamos que les vamos a compartir la presentación para que puedan revisarla con mayor calma. Bueno, hay cinco puntos muy importantes para el diseño de una ciclovía emergente. El primero, como ya les comentamos, es tomar el carril completo de la extrema derecha. ¿Por qué el carril completo? Porque si no se toma el carril completo, el resto del carril se va a tener que redistribuir con los otros carriles y van a ser más anchos, o sea, el carril siguiente a la ciclovía va a quedar más ancho y eso va a provocar el aumento de la velocidad de los vehículos motorizados. En el punto dos, si se requiere redistribuir los carriles en la totalidad de la calzada, se recomienda un ancho para los vehículos entre 2.50 y 3 metros, no más ancho. Sabemos que en ciudades como Monterrey o bueno, casi todas las ciudades de México hay carriles más anchos. que lo único que provocan es que las velocidades aumenten y que sea más inseguro para las personas en bicicleta. Y se recomienda un ancho de 3.30 para carriles para el transporte público. El punto tres es distribuir los confinamientos con una distancia entre sí de 3 y 5 metros. Como vemos en la imagen, son barreras Jersey y lo que recomendamos es que haya un espacio entre sí de 3 a 5 metros. Esto también depende de la cantidad de recursos que tenga el gobierno. Esto permite, o sea, esta distancia entre los confinamientos permite dar seguridad de que no se van a meter los automóviles con tanta facilidad y también permite que el ciclista si tiene que salir de la ruta pueda salir y volver a entrar. El cuarto es el ancho mínimo de la franja de confinamiento que deberá ser entre 50 centímetros y 80 centímetros. Esto va a depender del espacio disponible en el carril cuando se tome el carril completo y también de la barrera que se utilice. Por ejemplo, en las barreras Jersey hay unas como de 60 de ancho y otras que tienen una base de 45. Pero como recomendamos pintar las dos rayas para segregar los separadores que tienen un ancho de 10 centímetros, recomendamos que sea una raya de 10 centímetros, un espacio de 60 centímetros y otra raya de 40 y otra raya de 60. El quinto punto es reforzar con señalización horizontal y vertical. Recomendamos utilizar la señalización que se utiliza en la infraestructura permanente como el pictograma de bicicleta, como el pictograma de señalización vertical de ciclovía. o sea, tratar de no utilizar o de no reforzar la idea de que es una infraestructura temporal, sino utilizar la misma señalización que se utiliza en la infraestructura permanente. Y aquí una nota muy importante, no es recomendable implementar infraestructura bidireccional o que tenga un sentido de circulación contrario al que tienen los vehículos motorizados, porque si se implementa ciclovía bidireccional, esto aumenta el riesgo de que haya un choque de un ciclista con algún otro vehículo que venga de una calle perpendicular. Entre los aspectos esenciales en el diseño y sobre todo para garantizar la seguridad vial, sí o sí debe de estar segregado el tránsito automotor, como les decíamos, no hay ciclovía si no hay segregación y como bien comentaba Heidi, pues depende del dispositivo para el control de tránsito que vayan a utilizar, ahorita les vamos a enseñar algunos. Como segundo punto es la circulación, refuerzo lo que dice Heidi en el mismo sentido de la vía, luego les preguntan oye, pero pues ¿de dónde te está sacando esta información? Aquí les ponemos algunas referencias porque no es algo que nos estamos inventando nosotras, es algo que ya está estudiado, documentado, comprobado. El riesgo de sufrir un siniestro es de hasta 3.6 veces cuando se implementa infraestructura en un sentido contrario al de la circulación, ¿no? Ahí les dejamos la referencia por si lo quieren buscar más adelante. El tercero es ubicar nuevamente en la extrema derecha de la calzada porque es el carril de menor velocidad. Aquí me gustaría decir Bogotá, por ejemplo, ha implementado infraestructura ciclista del lado izquierdo adosada al camellón, ellos le llaman faja separadora o separador, adosada el camellón del lado izquierdo, pero es importante conocer las razones y el contexto de Bogotá, porque si empezamos a replicar solamente porque estamos viendo fotografías y no conocemos el contexto, pues vamos a obtener resultados diferentes. Entonces, Bogotá lo está haciendo número uno como última alternativa y esto y esto es cuando no pueden resolver alguna interacción entre el ciclista y el acceso a las cocheras del lado derecho o no pudieron resolver la interacción entre las personas ciclistas y la parada de transporte público, por ejemplo, pero es su última alternativa. Dos, Bogotá tiene la característica de tener prohibidos los giros a la izquierda. Entonces, eso significa que toda la circulación va hacia la derecha, por lo tanto, no hay una interacción entre el ciclista y algún vehículo que pueda girar al lado izquierdo. Esa configuración no la tienen algunas de nuestras ciudades, por lo tanto, lo que queremos es darles a conocer los argumentos para que sepan por qué está así en esa ciudad y además es que se apoya muchísimo de gente en calle y hay una programación semafórica para poder también priorizar a la movilidad de bicicleta. Con todo esto, pues son razones o argumentos que ustedes tienen que conocer para que a la hora de que los gobiernos quieran implementar infraestructura del lado izquierdo a gozada del separador central, basándose en el caso de Bogotá, ustedes sepan por qué en Bogotá funciona. Como cuarto punto, esto es muy importante, las marcas en el pavimento deben de ser color blanco, Ciudad de México hizo sus ciclovías emergentes marcándolas con color amarillo. ¿Cómo nos podemos regresar? ¿Puedo mostrarles un apucio? Ah, pues miren, ahí la pueden ver. Utilizó el color amarillo y una línea discontinua. de acuerdo con el manual interamericano de dispositivos para el control de tránsito, que es el manual o es el instrumento en el que se basan los manuales de dispositivos de la región, la pintura o las marcas en el pavimento color amarillo lo que significan es cambio de sentido de circulación. Eso es muy importante porque ya es una nomenclatura que está implementada desde hace muchísimos años, décadas, les puedo decir, y además también significa prohibición de estacionamiento. Entonces, también la raya discontinua significa que puedes ingresar de alguna manera y ustedes lo saben si ustedes conducen vehículos y han conducido en carretera saben perfectamente lo que significan estas marcas y si no, pues aquí se los contamos. En este sentido, la recomendación es que se utilice pintura color blanco porque además de acuerdo a la ISO, esta es una norma internacional, ya les repito, está estudiado, garantizado, comprobado, el contraste que es muy importante para la seguridad vial, sobre todo en los desplazamientos nocturnos, el contraste entre el asfalto y la pintura es mayor con la pintura blanca que con la pintura amarilla. Entonces, por eso las recomendaciones que utilicen las marcas que usualmente se usan para la infraestructura permanente, de esta manera también va a ser más fácil transitar de una infraestructura temporal a una infraestructura permanente, ¿no? Porque imagínense que pintan de otro color, después la quieren hacer permanente van a tener que repintar y son gastos extras que se pueden ahorrar si se utiliza, digamos, la señalización o las marcas que se deben de utilizar para la infraestructura permanente. Aquí tenemos un ejemplo de una intervención en una vía primaria. No sé si todos aquí, todas y todos conocen esta herramienta que se llama StreetMix. La página es streetmix.net si no me equivoco. Esta página les permite hacer como configuraciones de secciones de calles, ¿no? te permite poner las medidas, para qué se destina ese carril, si es transporte público, si es ciclovía. Y ahora con la contingencia por COVID implementaron una nueva herramienta, solo que para utilizarla tienes que registrar, es gratis, que son las barreras temporales. Para esta intervención, para este ejemplo en esta sección, es una vía primaria y el ejemplo es de una sección de 29 metros y medio, ¿no? De paramento a paramento. Podemos ver que los carriles para los automóviles son de 320, tiene una banqueta y un separador central. Y si comparamos con la intervención, no sé si quieres decir algo. Sí, en ok. Este, aquí vemos claramente, si vamos de atrás hacia adelante, si comparamos una imagen con la otra, es que se tomó el carril completo de la extrema derecha, es decir, resulta una ciclovía de 250 metros de ancho de circulación libre y un espacio para el separador de 70 centímetros. Se prioriza también, se debe priorizar un carril para la circulación del transporte público y es muy importante señalar que siendo esta una vía primaria con dos sentidos, las ciclovías se implementan unidireccionales en ambos sentidos. Esto quiere decir que hay una ciclovía unidireccional por cada sentido y las dos están ocupando el carril completo de la extrema derecha. Ahora tenemos un ejemplo de una vía secundaria. El estado actual es este, tiene tres carriles de circulación y el ancho de la vía es de 15 metros. Y si vamos de atrás hacia adelante, también se tomó un carril completo y en este caso el confinamiento quedó de 5 centímetros y se priorizó, digo, de 50 centímetros y se priorizó la circulación libre de la ciclovía de 2 50. Creo que es importante decir que para la infraestructura permanente, para las ciclovías permanentes, se recomienda un ancho mínimo de ciclovía, o sea, para circulación libre, de 2 metros. Pero con el tema de la el distanciamiento físico, pues, qué mejor que dar más espacio, ¿no? Para poder hacer un rebase con más espacio, para tener más espacio entre todas las personas y evitar así los contagios. También es importante comunicar este tipo de elementos que ya es la señalización. Aquí por aquí estaban preguntando, Carlos Alberto preguntaba cómo debería de ser la raya entonces para delimitar. Aquí en el diagrama lo puedes ver, es una raya continua. ¿Por qué es continua? Porque la raya doble continua significa que es un espacio exclusivo, es un espacio de circulación exclusivo, por lo tanto, no puede entrar otro vehículo ahí. Si nosotros delimitamos con una raya discontinua, lo que le estamos diciendo al que conduce vehículo es que puede entrar a ese espacio, por lo tanto, la raya debe ser doble continua. Otro elemento muy importante es el cruce ciclista, este cruce por supuesto tiene que estar en las intersecciones, pero también en los accesos a los predios, hay que minimizar los siniestros de tránsito, por lo tanto, hay que demarcar estas entradas, estos accesos a los predios, con esta señalización horizontal. Y los elementos de confinamiento colocados, esto es muy importante que lo anoten, o bueno, más bien tienen la presentación, pero es muy importante compartirlo, para colocar estos espacios de confinamiento cerca de un acceso, hay que dejar entre 1 y 1.5 metros, esa es la distancia que nos permite que el vehículo pueda acceder a su cochera sin mayor problema. Otro tratamiento especial para las ciclovías son las paradas de transporte público. El transporte público no deberá acceder en ningún momento al carril de la ciclovía. Como les decía, es importante priorizar que el siguiente carril, el carril contiguo a la ciclovía, sea de prioridad transporte público. Entonces, este bus o lo que sea, se mantiene en este carril y hace la parada. La parada se pinta con estas rayas amarillas inclinadas y se hace esta especie de caja amarilla que le indican al ciclista que ahí va a haber tatones, porque se bajan del bus y se van a la parada o se bajan del bus y se van a la banqueta. Y es importante delimitar un poco, como viene aquí en la imagen, con conos o algún tipo de confinamiento que le permita a las personas bajar del bus, tener una zona segura y los ciclistas bajan la velocidad y cruzan la banqueta. Y en estos casos se debe de dejar un ancho mínimo para la circulación ciclista, que es un espacio compartido con peatones ciclistas de un metro cincuenta y el área de descenso para personas usuarias del transporte público también que permita que fluya y traspase personas en sillas de ruedas, personas con bastones, personas con alguna dificultad para moverse. Otro tratamiento importante son los de las intersecciones, como decía Kenia. Con el simple hecho de reducir los radios de giros, porque hay ciudades que tienen radios de giro de 12 metros que son muy grandes y eso solo hace que los automóviles o los vehículos motorizados den vuelta a una mayor velocidad y es más peligroso para los ciclistas y peatones reducirlos de 3 a 6 metros permite moderar la velocidad. Este es un ejemplo de camina si no me equivoco y es un pues el urbanismo táctico es una buena herramienta también para estas intervenciones emergentes y que permite visibilizar el espacio que se le va a dar prioridad tanto a peatones como a personas en bicicleta. Y tenemos aquí las áreas de espera para ciclistas y motociclistas aquí la pueden ver en la imagen este espacio el objetivo que tiene es resguardar a las personas antes de que se ponga el semáforo que eso es importante las áreas de espera ciclista y motociclistas se deben implementar en intersecciones semaforizadas no tiene caso que simplemente en vías secundarias donde no hay semáforos si es una vía secundaria y hay semáforo hay que ponerla pero donde no hay semáforo no tiene caso porque la circulación es más continua entonces el objetivo de esta área es que las personas ciclistas y motociclistas se puedan posicionar ahí de manera que cuando el semáforo se ponga en color verde puedan avanzar primero y así las personas conductoras de automóviles una cuestión de visibilidad y de darle prioridad para el momento de arranque de estas personas el cruce peatonal igual con franjas de 40 centímetros de ancho hay que garantizar que tengan esos 4 metros de largo se deben de colocar al igual que los cruces ciclistas esto nos va a permitir visibilizar el espacio por el que las personas que caminan o que ruedan porque también para las personas con silla de ruedas o que utilizan otras herramientas o dispositivos de apoyo puedan circular de manera segura y aquí tenemos un ejemplo de un antes y después nos basamos en un diagrama del manual de calles y es muy parecido al ejemplo que les ponía de calle secundaria y aquí vemos cómo colocar el área de espera ciclista para bicicletas y motocicletas entendemos que en el antes las situaciones como la vemos en este diagrama y para el después lo que recomendamos es que se pinte el asfalto con pintura negra para hacer el nuevo balizamiento la nueva la caja bici y los pictogramas y recorrer así las flechas de circulación y bueno ya terminamos con la parte de diseño si quieren ahorita vamos a tener un espacio para resolver dudas y podemos regresar a las láminas para poder resolverlas con toda calma y claridad tenemos el cuarto paso que es dimensionamiento de materiales y de recursos humanos hay que entender que se necesita personal en calle que esté supervisando que ayude implementar obviamente la infraestructura y sobre todo los materiales no solamente la pintura o las señales verticales también hay que procurar tener material de seguridad para las personas que van a estar supervisando o vigilando el uso de esta infraestructura pues porque tenemos que cuidar su salud y bueno como ejemplo de elementos de confinamiento el creo que el más popular es la barrera plástica y los conos pero también existen los caballetes las balizas los trafitambos y las barreras peatonales de igual estos pues son los más recomendados porque cumplen con la norma de el color naranja las franjas reflectantes pero también no sé por ejemplo para otros tipos de infraestructura como contaba Kenia del cierre de calles se pueden utilizar otros elementos que sean móviles como macetas o algo que sea un poquito más fácil de mover para la barrera plástica creemos que es de las más seguras para utilizarse en vías primarias ya que además se pueden rellenar con arena y hacerlas más pesadas para que no se muevan con el viento que genera el movimiento de los automóviles la comunicación también es súper importante hay que definir cuáles son esos mensajes clave que se quieren comunicar obviamente informar sobre dónde van a estar las rutas recomendaciones de el uso y protección de las personas ciclistas los beneficios de los objetivos porque también hay población que no está a favor de este tipo de infraestructura entonces la comunicación se vuelve clave en estos momentos hay que diseñar con muchos gráficos por supuesto hacer alusión a la inclusión social tanto en la imagen como en el lenguaje eso es muy importante y pues obviamente diversificar los medios de comunicación no podemos garantizar que la población se va a informar a través de redes sociales únicamente o por twitter somos pocos los que tenemos twitter entonces tenemos que echar mano de los medios masivos audiovisuales obviamente los digitales pero también la gestión en el territorio es importante eso es utilizar pancartas en espacios exteriores y considerar la accesibilidad la inclusión hay que utilizar también lengua de señas eso es muy importante también tenemos aquí otros ejemplos sobre medellín que me parecen muy buenos cómo comunica por ejemplo en el primero los objetivos o los beneficios de usar la bicicleta en tiempos de coronavirus el efecto que tuvo el segundo comunica como el efecto que tuvo la implementación de estas ciclovías y el tercero comunica medidas o recomendaciones de seguridad y sanitarias y pues eso es un lenguaje sencillo es poca información hace uso de gráficos y colores e imágenes tenemos como sexto paso la implementación son siete ya casi vamos a acabar y vamos a pasar a resolver todas sus dudas aquí es muy importante considerar que hay tres momentos previo durante y después de la operación previo tenemos que garantizar que tenemos una bodega con todos los materiales se le recomienda a los gobiernos por ejemplo realizar un inventario para saber con cuáles materiales cuentan y así disminuir los costos lo más posible y tener muy claro cuáles son esos materiales que se van a adquirir obviamente durante la operación hay que garantizar la seguridad del personal en este caso se recomienda excluir excluir suena un poco feo pero pues excluir a las personas que están en situación de vulnerabilidad aquellas que tengan algunas enfermedades consideradas como comorbilidad para que no se contagien eximir las de esas actividades para poder realizar la implementación obviamente tener protocolos de supervisión es muy importante tener muy bien definidas las etapas de implementación cuántos kilómetros en qué fechas dar seguimiento estar comunicando y aquí es algo muy importante porque al principio decía no es que es muy desgastante colocar y quitar los elementos de confinamiento todos los días aquí les resolvemos la duda esa no es la idea los elementos no se retiran ahí se quedan en el espacio público la operación debe ser 24 horas lo que es lo que cambia es la supervisión entonces ahí sugerimos pues que hagan obviamente rondines de acuerdo también a las capacidades técnicas que tengan los municipios y si la sociedad civil ayuda pues obviamente para estar verificando que no se roben el material los conos incluso se pueden clavar este al asfalto entonces hay muchas estrategias de las que se pueden echar mano para que esos elementos o ese material creo que es importante esta es una experiencia y una lección aprendida de San Pedro García que es que asumir que va a haber un porcentaje del material que va a ser robado eso es importante como ellos ya lo dan por hecho y entonces en sus cálculos en sus cuentas ya asumen que cierto porcentaje del material se va a perder como último paso tenemos el seguimiento entonces obviamente hay que realizar conteos bueno hay diferentes métodos pero qué es lo que vamos a monitorear principalmente el uso de la vía cuántas personas usuarias están utilizando esa infraestructura no importa si son 100 hay que contabilizarlas creo que aquí es muy importante realizar conteos previo a que se implemente la infraestructura de esta manera vamos a poder tener una línea base que nos permite realizar una mejor comparación obviamente podemos también ver cuál es el perfil de las personas usuarias desde el género la edad el tipo de vehículo porque no solamente estos espacios sirven para la bicicleta también para los monopatines también para las personas con discapacidad entonces hay que monitorear también quién está haciendo uso de esas vías y obviamente si utilizan equipo de seguridad de protección como lo son luces casco etcétera lo que le interese conocer al municipio o la sociedad civil y como modificación del comportamiento de los vehículos motorizados hay que estar muy pendientes si es que con esa implementación de la infraestructura se redujeron las velocidades si hay invasión de la ciclovía y si hay pues hay que estar otra vez teniendo gestión en el territorio monitoreando si hay siniestros de tránsito esto nos va a permitir identificar en dónde se tienen que realizar ajustes que probablemente es que sean de diseño geométrico pues eso es todo entonces no sé qué quieren hacer si pasará una sesión de preguntas y respuestas si tenemos media hora para poder responder todas sus dudas Gina tú nos orientarás y nos dirás cómo hacemos esta dinámica si quieres tú nos dices las preguntas o no sé que sea más fácil pues podemos por ejemplo si levantan la mano darles la palabra para que hagan la pregunta de manera también si quienes decen también la podemos atender por el chat las preguntas de acuerdo en la parte de participantes sale la opción de levantar la mano en participantes no acá en las reacciones sino en los participantes y si no también la pueden escribir en el chat igual puedo ir respondiendo una que ya vi o como ven adelante con las que ya pusieron hay una que dice en el caso de la pintura nos pregunta carlos alberto rangel muñoz cuál es la digamos opción más barata y cuál es la opción que ustedes recomiendan mire hay diferentes tipos de pintura puede ser pintura base agua que comúnmente se le llama pintura tráfico puede ser pintura cold plastic que es la más costosa y es la que dura más y también puede ser epóxica entonces en realidad puede ser pintura base agua no hay ningún problema y por acá y esa es la más económica nos preguntan también pues de que se roban dice en experiencia en ingeniería en transporte los elementos físicos de confinamiento dice Vanessa tales como barreras plásticas y macetas no son suficientes para la seguridad del ciclista teniendo como referencia el centro histórico de la ciudad de méxico es cierto de hecho hay que decir que esta infraestructura es emergente que nos permite lo emergente implementar evaluar realizar ajustes y entonces pasar inmediatamente bueno no inmediatamente pero lo más pronto posible a la implementación de la infraestructura ya permanente creo que esa es la recomendación y también como complementando eso es importante pues no solo la implementación de la infraestructura hay que monitorearla tiene que haber presencia de los policías de tránsito de los cuerpos policíacos pidiendo a los automovilistas que no invadan incluso si estos agentes de tránsito pueden ir en bicicleta también como la imagen que mostramos en una diapositiva pues es muy favorable para evitar la obstrucción de la ciclovía incluso si no algunas ciudades pues tienen sistemas de fotomultas o fotocívicas o x varía el nombre pero también se pueden adquirir radares manuales esto posicionas el radar frente a los vehículos y puedes detectar a qué velocidad van y pues esto obviamente se tiene que reforzar con acciones de la policía de tránsito dice cómo se gestionan los cajones de estacionamiento para vías de seis carriles bueno de cuatro carriles dos de cordón de estacionamiento cuando perciben los conductores que perdieron la opción de rebase si es una vía que tiene estacionamiento se puede se pueden hacer varias cosas si quieres implementar ciclovía perdón si quieres implementar ciclovía puedes hacer una ciclovía por cordón de estacionamiento te recomiendo que busques la experiencia de Álvaro Obregón en la Ciudad de México eso significa que desplazas la franja de estacionamiento al segundo carril digamos contando de derecha a izquierda la desplazas y entonces te queda el espacio para la ciclovía no necesitas confinamientos porque el vehículo hace la función de ese confinamiento únicamente hay que garantizar que haya un espacio de 50 centímetros para la apertura de las puertesuelas y que no se generen ahí siniestros viales y la otra opción es que porque es muy difícil gestionar eso en el territorio si eso no es posible entonces lo que se recomienda es que simplemente un ciclocarril el ciclocarril es que dejes la franja de estacionamiento y entonces pasamos a la infraestructura que no está confinada sino que únicamente está delimitada pero exactamente requiere de mayor gestión en el territorio para que se respete sí y también es importante que los ciclocarriles no se recomiendan cuando la velocidad en las vías es mayor a que 50 no mayor a sí o sea si es una vía primaria un ciclocarril no se recomienda si tiene que estar confinada ok dice por favor podrían abordar la pregunta de Rolando costos por kilómetro de la construcción de ciclovía con el estándar que han indicado no tenemos costos estándares pero nos vamos a poner a investigar y a ver si cuando enviemos por correo esta presentación les ponemos otra lámina ok dice 3 millones de pesos por kilómetro de ciclovía pero eso ha de ser ciclovía permanente ¿no? no emergente y sí nos puedes corroborar bien está también levantando la mano Carlos Rangel Carlos Alberto Rangel si quieres dale la palabra Gina y mientras les voy comentando que ustedes no sé si se ubiquen en esta página pero es CECI sí exacto 3 millones de pesos es para una permanente si ubican cc.itdp.mx ahorita se los mando por acá es una plataforma que hicimos cuando trabajé en Sedatu se tienen que registrar pero ahí en esta plataforma hicimos una calculadora de costos es para infraestructura permanente y seguramente los costos están desactualizados porque la publicamos hace creo que ya hace 3 años entonces de todas formas le pueden aumentar un 20% un 25% más ahí pueden ustedes calcular por tipo de infraestructura ciclista pero estoy hablando de las permanentes ahí pueden tener costos incluso pueden descargar el Excel les da ya el catálogo de conceptos bien Carlos quieres hola que tal buenas noches buenas noches me surgió una curiosidad cuando comentaron lo de ya en el último tramo de la presentación acerca de que la sociedad civil podía participar vigilando la infraestructura ciclista y la pregunta es lo hacen por medio de algún servicio social o es algún trabajo formal o algo por el estilo gracias te refieres a la supervisión ¿verdad? sí ok mira eso es eso es variable de acuerdo a las capacidades otra vez hay que volver capacidades técnicas y financieras de cada ciudad a veces algunas ciudades te van a decir yo no me voy a arriesgar a abrir este a servicio social o a prácticas o a voluntariado la cuestión de que me vigilen la infraestructura temporal o emergente porque no porque es peligroso después si alguien se contagia entonces yo como me voy a ser responsable de eso ¿no? eso hay que tenerlo muy claro Bogotá se está ayudando del personal que ella tiene designado para la operación de las de la vía recreativa de la vía dominical pero no solo de ese programa de otros programas que tienen como al colegio en bici y otros más entonces básicamente eso sí depende obviamente de la capacidad del gobierno y también si se llegan a hacer sinergias con la sociedad civil pues de la disposición o disponibilidad que tenga la sociedad civil para poder ayudarle al municipio a realizar estos este monitoreo o esta vigilancia lo que se recomienda es que sea durante las horas pico entonces normalmente en las ciudades mexicanas tenemos tres horas pico entonces son tres turnos los que habría que cubrir y básicamente qué acciones se hacen es recorrerla recorrer tener un formato en papel de qué es lo que se está observando recorrerla y entonces ir documentando cómo se está haciendo ese uso de la infraestructura y también eso es diferente a hacer conteos conteos es una cuestión de monitoreo ahí es ubicar puntos estratégicos en la infraestructura donde se puedan hacer contos manuales esto también es importante si no quieres desagregar por género o por tipo de vehículo puedes tener conteos manuales rápidos significa que solo vas a tener cifras cantidades no vas a tener datos cualitativos vas a decir pues pasaron 500 ciclistas no sabemos si son hombres o mujeres pero eso es después lo puedes ir perfeccionando ah bueno entonces ahora sí ya voy a hacer otros conteos que son un formato especial el ITDP tiene un formato en su página web lo pueden descargar para hacer conteos manuales en puntos estratégicos y poder entonces ya ver las características o el perfil de las personas usuarias espero haber respondido a tu pregunta ok va tiene hay una pregunta de Roberto Romero que dice que cuánto sería un equipo mínimo de personas para la implementación de una ciclovía valdría la pena caracterizar como responsabilidades para poder comunicar a la autoridad cuánto personal necesita asignar de hecho esa parte la tratamos en la guía que estamos desarrollando con el BID y lo que estamos caracterizando y que no es como estricto así es que debe haber como cuadrillas ¿no? y de estas cuadrillas debe haber un jefe o una jefa o un supervisor o supervisora y que se repartan las actividades una persona hace el recorrido de no sé tal vez 5 kilómetros o 10 al día y otras personas están ubicadas en puntos estratégicos o tal vez en intersecciones conflictivas vigilando que no se muevan los confinamientos vigilando que funcione la geometría del diseño que no haya conflictos viales informando incluso a la población que vive ahí o que trabaja por ahí qué es qué es la ciclovía para qué sirve las dudas pero sí vemos que es importante tener equipos o cuadrillas que haya un supervisor o supervisora de todas estas cuadrillas que otras personas se encarguen de recorrerla y otras personas estén en puntos estratégicos por ejemplo cada 500 metros aproximadamente por aquí ah no perdón Tina ya sigo bueno taller 43 nos pregunta que teniendo en cuenta que en México no se ha trabajado con ciclovías emergentes cuál es la temporalidad de estas vías emergentes sí se ha trabajado tan suficientes San Pedro Garza García fue la primera ciudad en implementar ciclovías emergentes tuvimos el gusto también de asesorarles ahí para que la pudieran implementar o no no entendí muy bien tu pregunta pero sí se ha trabajado es decir San Pedro Garza García ahorita ya implementó Ciudad de México sabemos que León quiere implementar San Luis Potosí también ya está con su plan o sea Puebla también acaba de anunciar Guadalajara Zapopan ya implementaron entonces sí hay ya experiencias de este tipo de infraestructura ok te preguntan que qué tan qué tan temporal es esta temporalidad o sea yo tengo pregunta por ahí cuál es la temporalidad de que sea emergente ¿no? ¿cuánto tiempo dices emergente? ¿un mes? ¿tres meses? ¿cuánto? depende de la razón por la cual se implementa ¿no? la pandemia muchos creíamos que el confinamiento iba a durar cuarentena 40 días y llevamos bueno al menos en la Ciudad de México tres meses entonces o sea lo ideal es que se implemente lo ideal es que se implemente cuando en cuanto a se presente esta situación y que después se haga permanente y eso puede llevarte un mes entre que haces pruebas ¿no? o sea tienes un mes para implementar o bueno va tienes que planificarlo mes y medio dos meses es Bogotá dos meses para planificar implementar evaluar y entonces dices que ya se hagan permanentes ¿no? lo que sí es que tienen que tener en la mente esta idea de que la infraestructura emergente te va a ayudar a hacer pruebas pero tú tienes que tener la visión y transitar hacia una infraestructura permanente ok bien también está levantando acá la mano Luis Gómez este voy a dar si les habitar por ahí Luis adelante creo que todavía está en silencio su micrófono a ver ya ahora sí listo Luis adelante ¿ya me escuchan? sí ya te escuchamos un saludo a Kenya Heidi gracias por esta información este tengo una pregunta de algo que está algo como una discusión que estamos teniendo acá en Monterrey en la avenida Cuauhtémoc que tal vez es una avenida que ubican que conocen es una avenida de seis carriles este es una de las vías principales de la ciudad este y la discusión que se está llevando a cabo es respecto a si poner la ciclovía en el carril de la extrema derecha o en el carril de la izquierda el carril de la derecha de Cuauhtémoc es es un digamos que Cuauhtémoc es una es una calle que con mucho transporte público más o menos creo que hay 100 camiones por hora bueno mucho para Monterrey tal vez no se compara con otras calles de la ciudad de México 100 camiones por hora alrededor de 500 peatones por hora también y la propuesta que estaban haciendo en el municipio era que veían como muy conflictivo esta dinámica de peatones ciclistas transporte público en el carril derecho y decían si toda esta calle está semaforizada este ¿por qué no hacerlo en el carril izquierdo y evitar todo este conflicto con peatones y con transporte público este que y bueno todavía no sé estamos en la discusión en todo eso me gustaría saber su punto de vista nuestro punto de vista es muy claro la infraestructura ciclista debe de ir en la extrema derecha sea emergente permanente le quieres poner el adjetivo que quieras tiene que ir en la extrema derecha de la vía porque es el espacio donde los vehículos circulan a menor velocidad si la pasamos del lado izquierdo de la vía tenemos varias en contra expliqué el caso de Bogotá y expliqué por qué en Bogotá funciona así no sé si eso lo escuchaste pero de todas formas rápidamente hacemos un recuento si tú pones una infraestructura en la extrema izquierda es más difícil para la persona acceder a ella ¿no? ¿qué pasa si yo quiero ir a un negocio que está a mitad de cuadra y voy en el lado en la extrema izquierda tengo que esperar hasta que haya un semáforo una intersección semáforizada para poder detenerme atravesar la calle por lo que dice son seis carriles tengo que atravesarme todos los carriles y regresar si el negocio está a mitad de cuadra me tengo que regresar y eso eso ya no es práctico eso ya te complica el viaje de por si la gente no utiliza la bicicleta para moverse como modo de transporte cotidiano no podemos dificultar más el acceso a su infraestructura dos los carriles izquierdos tienen más velocidad presentan mayor velocidad eso ya está comprobado entonces posicionarla de ese lado lo que nos va a hacer además de que ya explicamos que es menos permeable pues es aumentar el riesgo a que sufran un percance vial tres si hay una solución para las paradas de transporte público aquí está el diagrama se trata de ir a calle probarlo documentarlo comunicar a las personas que usan el transporte público es más difícil sí pero ni modo la gestión en calle es complicada y eso lo tenemos que asumir así no podemos quitarnos responsabilidades y por eso mandar a los ciclistas a la izquierda y ponerlos más en riesgo y hacer una infraestructura que es menos permeable caso de Bogotá funciona porque uno la circulación vehicular está prohibido dar giros a la izquierda dos hay coordinación semafórica tres hay gente en calle supervisando y vigilando entonces básicamente si no se tienen esas configuraciones y cuatro la utilizan como última medida primero pero dicen al lado derecho como última medida entonces ahí hay varios argumentos y cinco en el manual de calles que es el instrumento que está rigiendo el diseño de las calles mexicanas no contiene configuración al lado izquierdo de la vía también si se le da prioridad o si esta calle tiene prioridad de transporte público en el carril derecho o sea eso va a dar más seguridad todavía a las personas en bicicleta que el siguiente carril sea de prioridad bus que no sea libre para los autos o que o sea porque va a tener una menor velocidad el bus va a menor velocidad a separadas constantes y pues y en fin esto de implementar ciclovía del lado derecho es por la seguridad de todas las personas gracias a ver una pregunta también de Roberto Álvarez que comenta dice bajo qué condiciones podría operar una ciclovía bidireccional temporal en una vialidad dice que debido a la demanda ciclista y falta de otras vialidades que soporten la reducción operativa vial que si es posible bidireccional ciclovía bidireccional temporal si es bidireccional a ver ya expusimos por qué bidireccional no pero entendemos que bueno hay excepciones etcétera etcétera déjenme les pongo por acá donde estábamos aquí ya está comprobado que el riesgo aumenta 3.6 veces de sufrir un siniestro si la ponemos en sentido contrario al tránsito de la vialidad sin embargo si no hay otra opción que hay que garantizar uno intersecciones ¿no? porque yo como si imaginen que Heidi yo vamos en un vehículo imaginen que Heidi es ciclista y yo soy conductora de vehículo yo voy en mi carril Heidi viene de ese lado ajá exacto Heidi es ciclista y viene del otro lado yo voy en mi carril yo estoy acá cuando voy a dar vuelta a la derecha a donde voy a girar hacia acá para ver si viene un ciclista en eso ya no vi a Heidi y me la llevé ese es el principal o sea los puntos de conflicto son más si hacemos este tipo de infraestructura yo te diría primero hay que ver de qué manera si es posible tener una ciclovía unidireccional esto que significa buscar un par vial las ciudades tienen pares viales o sea si tienen vehiculares ¿por qué no vamos a tener pares viales ciclistas? entonces hay que buscar un par vial para tener la de ida y la de vuelta si aún con eso no es posible hay que asumir que estamos haciendo una infraestructura que va a poner en riesgo a la población ciclista más a la población ciclista novata y entonces ahí te diría pues que la ciclo viales bidireccional es lo que se tiene que garantizar es un ancho mínimo de 2.60 hay que señalizarlo bien también hay que tener una muy buena señalización de las dos direcciones pero de primera mano te decimos que no la recomendamos hay que buscar un par vial y ver cómo sí podemos hacer tener ida y vuelta también nos pregunta Itzi Albiano que en relación a las franjas verdes del cruce si es ciclo vial emergente en calle de tránsito local dos carriles en circulación y uno de estacionamiento que si también se deben de colocar las franjas verdes del cruce no sé si con vial local te refieres a que secundaria porque local es la terciaria entonces si te refieres a una vía secundaria o a ver aquí están todas las vías que tienen infraestructura ciclista todas 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 sea ciclovía sea ciclocarril sea este carril bus bici compartido todas tienen que tener el cruce ciclista porque le estás diciendo esto es importante la señalización horizontal las marcas en el pavimento no son para los ciclistas son para los automovilistas ellos tienen que ver y por eso por eso es que se le pone microesfera porque son para los automovilistas entonces ellos tienen que saber que ahí que ese espacio es para la circulación ciclista entonces todas sin importar qué tipo de infraestructura ciclista utilizas tienen que llevar el cruce este ciclista contrario a la caja bici moto o al área de espera ciclista motociclista que sólo se utiliza en intersecciones semaforizadas bien ok también está levantando la mano por acá Evelio Alaniz voy a dar la palabra que pueda abrir su micrófono para hacer la pregunta Evelio adelante hola hola buenas tardes gracias por el por el taller tan informativo quería preguntarles sobre un tema que no me di cuenta que tocaron que viene siendo las alianzas entre la iniciativa privada y el gobierno para implementar las vistas que se rentan siento que eso también puede ser un buen buen impulso para implementar el medio de transporte si ya hay gente que está pagando diariamente para tomar un Uber a lo mejor hasta cinco minutos de su casa pagan todos los días un Uber pagan el transporte público X cosa también hay gente que siento que para ir a lo mejor cerca de su municipio o en una calle plana pudieran rentar una bici y yo estoy viendo que alrededor de México sé que a lo mejor en Culiacán en Guadalajara en la Ciudad de México entre otras ciudades ya lo he visto aquí en Monterrey y yo estoy en San Pedro igual que ustedes no se ha platicado de ese tema o si se ha platicado pues no lo he escuchado ¿cuál sería digamos lo permitido? ¿qué es lo permitido? ¿se da por concesiones que el gobierno le da a lo mejor a algún privado o cómo funciona eso? porque siento que también a lo mejor hay partes de la ciudad en las que ese tipo de sistemas en el que puedes rentar la bici por equis tiempo dejando una tarjeta de crédito o de débito en depósito puede funcionar? Sí, mira obviamente nos gustaría incorporar muchísimos temas además bicicleta pública es una de mis mayores pasiones pero mira Sinaloa es un modelo híbrido que significa que son bicicletas sin anclaje delimitadas en una zona esas bicicletas son la última generación que el mercado ha tenido sobre bicicletas compartidas o públicas se le llama bicicletas públicas cuando hay una política pública ¿qué significa? que hay un marco regulatorio un área que se encarga de supervisar que hay recurso etiquetado para ese sistema se le llama bicicletas compartidas cuando hay una alianza una asociación pública-privada entre el ente público y el ente privado como bien lo dices ¿no? entonces ahí ya es más de una colaboración de hecho sé que San Pedro ahorita tiene préstamo gratuito de bicicletas son bicicletas de la empresa Mobike si no mal recuerdo son 100 bicicletas las que están haciendo el préstamo y además no están funcionando ahorita con la aplicación porque ya todo lo queremos también utilizar con el smartphone según entiendo están desbloqueadas para uso gratuito y que no esté esa barrera porque también hay que decirlo los sistemas de bicicleta pública y compartidas también tienen barreras tecnológicas entonces de lo que preguntas de cómo sería esa colaboración depende del marco regulatorio de cada entidad en Colombia por ejemplo allá el marco es un marco nacional quiere decir que para todas las ciudades aplica lo mismo las leyes aplican para todas las ciudades en el caso de México no en el caso de México tenemos autonomía de los municipios están los estados también las entidades y está el gobierno nacional o federal en este sentido depende de cada legislación lo que ahí te podríamos recomendar es que uno revises la ley la ley de movilidad de tu entidad para ver si se hace siquiera mención de un sistema de bicicletas públicas eso es uno de los cambios que se ha estado dando en las entidades de nuestro país que se reconozca los sistemas de bicicleta pública dentro de las leyes de movilidad así como hace años no se reconocía a la infraestructura ciclista ni siquiera a la bicicleta como un vehículo como les decía hay una transformación entonces hay que verificar si se tiene ese marco regulatorio para Sinaloa como lo estuvimos trabajando se generaron unos lineamientos que van a ser publicados significa que la ley ya tenía un artículo que le daba esta atribución a la Secretaría de Desarrollo Sustentable pero hacía falta el instrumento que entonces regule de manera de manera apropiada a este tipo de movilidad y te recomendamos también que leas la guía para planificar sistemas de bicicleta pública que tiene el ITDP el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo el 2018 es la última edición es la más actualizada excelente ya lo anoté muy bien pues muchas gracias por por esa información tenemos cinco minutos más para últimas preguntas y ya estamos cerrando y un par de preguntas más para que para ya cerrar y no pasarnos el tiempo pues estoy viendo aquí Beatriz Zámano nos pregunta en el chat ¿cómo incorporar ciclovías emergentes o permanentes en asentamientos de la periferia que puedan desembocar en algún sistema de transporte masivo porque hay todo un tema como que si es elitista o excluyente la utilización de la bicicleta casi siempre estos sistemas de ciclovías están solamente en la parte de los centros de las ciudades centrales de las ciudades ¿no? ¿que tienen algún ejemplo para que ella lo pudiera revisar? esto tiene una razón de ser y es porque los centros son los espacios donde más se atraen viajes es como cuando dicen que por qué ecobici o por qué los sistemas de bici pública están en los centros o comenzaron en el centro que es para la gente rica nada más eso es falso la razón es simple sencillamente porque son las áreas de la ciudad que atraen más viajes entonces estamos hablando de un origen y de un destino ¿cómo se implementan? de la misma manera tu origen serían las áreas residenciales y tu destino serían tu sistema de BRT ¿no? es básicamente las mismas recomendaciones técnicas lo único que cambiaría sería el objetivo de esta infraestructura que en este caso sería ayudar a la población a que se desplace o a que haga su primer su primer milla en bicicleta en una infraestructura ciclista pero eso ojo tendría que estar acompañado de biciestacionamientos porque hay que garantizar que esas personas puedan dejar resguardada su bicicleta en un espacio seguro la ciudad de México está implementando infraestructura en periferia por si quieres revisar ese tema bien gracias Iván Rosa nos pregunta que en cuestión de planeación evaluación y dentro del concepto del marco lógico ¿qué parámetros metas o medidores se tienen identificados para evaluar una ciclovía emergente? También depende de los datos que tengas previo a implementar o sea si tienes datos de cuántos ciclistas pasan por determinada calle antes de implementar y luego haces un conteo después como Bogotá que detectó que había que hubo un incremento en el 500% de ciclistas o sea todo depende de pues de cómo es el estado actual para medir si hay un incremento de un 5% de más ciclistas quiere decir que va aumentando y que va incrementando o sea no importa qué tan chico o grande sea si hay una demanda y si hay ciclistas y si aumenta es beneficioso y ese es el indicador más sencillo de obtener aumento de personas usuarias ok o sea si quieres priorizar ese es tu básico ver cuántas personas las están utilizando y contabilizar antes para saber si hubo un aumento bien pues muchas gracias yo creo que aquí ya concluimos con el taller les agradecemos a todos que estuvieron en nuestra que asistieron a esta sesión gracias a Heidi y a Kenia por compartirnos esta información tan valiosa que nos va a ayudar en nuestras ciudades a poder gestionar con las diferentes partes creo que fueron muy reiterativas en el tema de que esto sea algo intersectorial que estemos platicando entre todos con diferentes instituciones sociedad civil gobierno también la iniciativa privada que tengamos entonces nos va a ayudar gracias por todo lo que nos compartieron que nos va a ayudar muchísimo en hacer las gestiones en nuestras ciudades super gracias por la invitación y pues les vamos a compartir la presentación ¿verdad? a todos por ahí aquí están nuestros datos si tienen una duda cualquier cosa escríbanos con mucho gusto les respondemos muy bien muchísimas gracias a todos que viva la bici viva la bici que estén bien gracias a todos